Microcréditos sociales para personas en situación de vulnerabilidad social que justamente no tienen un fin recaudatorio, eso hay que decirlo, y es para personas que no pueden acceder a créditos bancarios normalmente porque no cuentan con los requisitos que se les suele exigir. También son montos mínimos, justamente por eso hablamos de microcréditos, equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil, que sabemos que muchas veces sirve justamente para poder empezar o para poder sumar, para poder comprar esa máquina, esos insumos que necesitan, que lo vemos a diario en muchísimos barrios dentro de lo que hoy llamamos la economía social. ¿No estaba reglamentada esta ordenanza? ¿Cuál fue el debate que hubo en la tarde de hoy? Bueno, hay una experiencia que se está llevando adelante desde el municipio y bueno, justamente no cuenta con una reglamentación, por lo menos una ordenanza, que así lo estipule, por eso es tan importante que dejemos una ordenanza establecida para que esto trascienda a las gestiones municipales que vengan y que las personas tengan esta herramienta, los vecinos y las vecinas, para poder acceder a esto que es un derecho, ¿no? Por otro lado, bueno, también se debatía de que existen otras ordenanzas, pero es más amplia, esto ya lo hemos debatido en las diferentes comisiones y veíamos la necesidad de que contemos con una ordenanza que es específica, que, insisto, es sin fines recaudatorios y que apunta específicamente a un sector muy vulnerable de la sociedad, que lo vemos día a día en las diferentes ferias barriales, en las diferentes salidas que tenemos en los barrios, así que, bueno, veíamos la necesidad de estos microcréditos sociales a tasa cero para mayores de 18 años, cuyos requisitos no sean los que les ponen en otros bancos y entidades financieras, ¿no?